Hola Pistis, hoy es jueves 22 de agosto de 2019 y lo primero que se ve en el cielo hoy es una posición súper favorable en tu vida. Sin embargo también hay alguna tensa, por ejemplo el planeta Mercurio hace una posición un poco tensa con respecto a tu signo, así que no te dejes impresionar por una persona que hable demasiado, ya que Mercurio es el planeta de la comunicación y que generalmente no sea una persona genuina, sino muy diferente a la imagen que quiera dar, porque ahí podrían engañarte hoy. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud, si te impacientas y te dejas envolver por ondas pesimistas o impresionar por síntomas ajenos, las consecuencias serán malestares estomacales y dolores de cabeza. Felizmente el tránsito lunar de hoy tiende a aumentar tu sistema inmunológico y mecanismos de defensa. De todas formas consulta con un médico siempre. Para el trabajo toma especial precaución con lo que haces en este jueves, pues hay una posición intensa que puede que se descontrole. Con las influencias planetarias que se están presentando hoy, estás propenso propensa a dispersar tu energía y no hacer el trabajo a tiempo, lo cual podría causarte dificultades futuras. Para la economía, como consecuencia de la posición del planeta Urano, este jueves puedes incurrir en algún evento económico desconcertante. Pero si mantienes la calma, verás que al final del día, en lugar de haber perdido dinero, habrás ganado, para sorpresa de todos, pero de ti el primero y la primera. Para el tema del amor, ¿qué indican los astros de hoy? Pues veamos, estarás muy excitado o excitado emocionalmente y esta tendencia puede causarte muchas desavenencias conyugales. Si no tomas las cosas con más calma a la hora de enfrentarte a situaciones sentimentales difíciles con tu pareja actual, pues a pesar de esos buenos aspectos anteriores, puede haber cierta confusión en tu entorno. Si estás soltero o soltera, esta etapa es fabulosa para ti porque te sentirás en las nubes al comprobar que eran falsas esas ideas que se te habían metido en la cabeza y nuevamente sonríes para ti la alegría al renacer de tu aspecto amoroso. O sea que sí, hay más amor para ti, pistis. En el ámbito energético, tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las inspiraciones que te están llegando entre la luna y los demás astros. O sea que tienes un día excelente. En negativo, puedes tener algún problema con no seguir algún plan y con la inestabilidad emocional, con estar cambiando de opinión y también evita la inercia, la falta de acción y entusiasmo, la desgana y la apatía. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día en el que vas a tener que mejorar algunos aspectos, pero lo vas a hacer sin ningún problema, te vas a exigir mucho, lo cual es fantástico para ti por un lado, pero por el otro cuidado con saturarte demasiado, que a lo mejor estés haciendo demasiado. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, hay paciencia, armonía, serenidad, lassitud, o sea, relax entre los dos, digamos que os vais a tolerar bastante bien. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo, hay un día muy organizado, un día de mucha estructura, de muchas cosas por hacer. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, hay calma, creatividad y sentido del humor. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, pistis!